Parashat Korach comienza diciendo, Vayikaj Korach. Korach tomó. ¿Pero qué es lo que tomó Korach? El texto no lo aclara. Y es por ello que existen diferentes opiniones. Unos dicen que tomó a Gatán, a Viram. Otros dicen que tomó a 250 hombres. Otros dicen que tomó la iniciativa de la rebelión. Pero aún sin comprender cabalmente qué fue lo que tomó Korach, ya hay un gran mensaje en el texto. Un claro mensaje. Korach es presentado como el líder que toma Parashí. ¿Y cuál es el contraste? El líder que da de sí. Este es Moshe. Y aquí entonces el gran mensaje. El mundo está esencialmente dividido en dos tipos de personas. Los que dan y los que toman. Obviamente para dar hay que haber recibido. Pero la gran diferencia es que no todos reciben para dar. Porque hay quienes se reciben solamente con el deseo de tomar de los demás. Pero hay quienes se reciben con el objetivo de dar. Pero además de Korach, nos dice el texto que hay otros grupos de israelitas que se unieron a esta rebelión egocentrista. El común denominador entre todos los grupos de opositores al liderazgo de Moshe Rabbeinu es precisamente el liderazgo. Este es el común denominador. Todos estos grupos estaban formados por líderes de alto rango dentro del pueblo. Son llamados en el texto Si los líderes son personas que se deben al pueblo, ¿por qué ahora esta actitud inversa? Querer tomar o recibir en lugar de dar. A veces el ser humano puede llegar a la conclusión de que está dando y dando, pero al mismo tiempo no está recibiendo. Y entonces es posible que se canse. Se canse de dar. Y esto generalmente sucede cuando la persona no es recompensada de ninguna manera. Y termina entonces pensando que los que le rodean no son dignos de su dedicación. Y cuando la persona se cansa de dar y dar sin recibir, es posible que su reacción sea negativa. Y la falta de reciprocidad solo alimenta más y más el sentimiento de decepción, el sentimiento de dolor. Hasta el punto que dice, Ahora es mi turno. Ahora me toca a mí. Ahora voy a tomar. Ahora voy a recibir. Y ya no voy a dar. Y en ese deseo desenfrenado o deseo vengativo de querer tomar de los demás, puede que sea contraproducente, puede que termine impidiendo que alguien le ofrezca ayuda. ¿Cómo reaccionar entonces adecuadamente cuando te cansas de dar y no recibes? La solución no es vengarse. La solución no es hacer lo inverso. No es tomar sin dar. Cuando te canses, la solución es poner a un lado esas obligaciones que te has impuesto en referencia a los demás. Y así entonces puedes poner a prueba el interés de los demás. Si la actitud de los demás es egocentrista, entonces descuida que rápidamente lo sabrás. a través de su indiferencia ante tu nueva actitud. Obviamente no puedes dedicarte a los demás y olvidarte de ti mismo. Comprende que la única gratitud sin la cual no puedes vivir es la gratitud a ti mismo. Es el amor propio, lo cual es la base para el crecimiento personal. Cuando te valoras a ti mismo, puedes valorar a los demás como te valoras a ti mismo. Entonces puedes dar. Así que no caigas en el error de Korach y sus seguidores. Cuando te canses de dar, da menos. Da según tus capacidades, pero nunca dejes de dar. Ponga a un lado, como dije, las obligaciones que tú mismo te impusiste de dar a los demás. Da menos, porque si dejas de dar es contraproducente. Porque la esencia del ser humano es dar. Lo opuesto, que es querer tomar, tomar y no dar, es contraproducente. Y no tienes que ser un líder comunitario para poder dar. El simple hecho de asistir a alguien en lo más mínimo es ofrecer una parte muy importante de ti. Cuando das, estás poniendo en acción tu capacidad humana en su mayor expresión, tal y cual fuiste creado. Y aún, esta simple, entre comillas, asistencia, mantiene viva esa llama de la dádiva, que es el motor de tu humanidad. Así pues, es esencial cuidar esta parte de nuestras vidas. Cuando te canses de dar mucho, da poco, da menos. Pero no dejes de dar y mucho menos dedicarte a tomar de los demás.